¿Qué te crees que estás haciendo? Perdona. ¿No me has oído? No, es que no. Hola. ¿Qué? Hola. Quítate de medio. ¿Quieres beber algo? ¿Qué? Si quiero beber algo, ya me serviré yo. Gracias. ¿Desde cuándo pasar la aspiradora es un espectáculo? ¿Me das un vaso a mí también? He cambiado de opinión. Tomaré leche. No en una copa de vino. Dame un vaso de whisky. Aquí no se sirve la leche en una copa de vino. Aquí tienes. Gracias. ¿Te sentará bien? ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Has pasado un buen día? Esplendoroso. Supongo que estarás hambriento, como siempre. Tengo un gusanillo. ¿Quieres que prepare algo yo? ¿Cómo que? Lo que quieras. No, no quiero, maldita sea. Como prefieras. Bueno, está bien. Aquí tienes la nevera. Aquí el congelador. Ahí los fogones. Los libros de recetas. Sírvete tú mismo. Y no lo dejes todo hecho un asco. ¿Y si pides algo por teléfono? ¿Y si pides algo por teléfono?